Maillete presenta Erudición 5 Es una obra de arte, toca la boquita más bella, somos la mirada de amén, de amén. Es una cosita bonita, me parece que se enamorarme, somos la bella de amén. De amén, tu angelito soy yo, por bendito soy yo, que el albito de Dios, tu angelito soy yo, por bendito. ¡Todo esto sí! Por eso ven, 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 ven que yo me corto Por eso ven, ven, ven que yo me corto Y tú me corto Y yo soy yo, mejor de tu voz 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 Por eso ven, ven, ven que yo me corto mi Por eso vende a mi fin que yo me corto mi No me pido, no me pido Por eso vende a mi fin que yo me corto mi Yo me pido, no me pido, no me pido Por eso vende a mi fin que yo me corría Por eso vende a mi fin que yo meこの lo que quiero es que yo me suena Jufanni Norco Tiene la escuela ¡Muy bien!